Música ¡Adiós! Quiero que seáis fuertes, que ganéis, porque yo no quiero un equipo que tenga miedo a otros jugadores. Yo quiero un equipo que cada partido tiene que ganar, porque hay un dicho que dice que cuando juegas Alan, jugamos todos. ¡Ánimo, Alan! ¡Ánimo, Alan! ¡Ánimo, Alan! Por ello, Alan, conectamos con vosotros. ¡Ánimo! Soy el equipo joven de la CAN. ¡Ánimo, Alan! Alan, mucho ánimo. Sé que vais a ganar. Vamos a estar felices. Somos una unidad. ¡Adiós! Vale, como de siempre, como orgullo nacional. ¡Adiós! Que gane, que cojamos la Copa. Estamos preparados para coger la Copa de África. ¡Adiós! ¡Ganan, oye! ¡Que gane, Zalan! ¡Ganan, oye! ¡Tenemos que ganar! ¡Tenemos que ganar! ¡Tenemos más o más! Sé que puedes con ellos. Estamos con nuestra selección nacional, Zalan Nacional. ¡Gan, oye! ¡Adiós! ¡Tenéis a un millón de personas detrás de ustedes, un millón de doscientos mil habitantes que tiene que ganar detrás de ustedes para verlos ganar! ¡Adiós! ¡Venga, Zalan! ¡Venga, Zalan! ¡A por ellos, Zalan! ¡Vin a JET! ¡Ánimo, Zalan! Estamos contentos de que esta vez podemos llevar algo. ¡Ánimo, Zalan! ¡Estamos contigo! Esperamos mucho de ustedes, chicos, de Zalan. ¡A por todas, en la KAN 2015! ¡Alay, cabrón! ¡No hay dos que mueren de dos! ¡Qué divertido, Zalan! Queremos que nuestra selección, Zalan, que gane. ¡Fuerza, Zalan! Nos apoyamos desde el principio hasta el final. Zalan, confiamos en vosotros. Estamos en casa. ¡Fuera, Zalan! ¡Para que sigáis más adelante y seguid luchando! ¡Adiós, Zalan! ¡Viva, Zalan! ¡Viva, Zalan! ¡Viva, Zalan! ¡Viva, Zalan! ¡Viva, Zalan! ¡Esta vez la copa es nuestra! ¡Tenemos que ganar! ¡Chicos, estamos con vosotros! ¡No nos falléis! ¡A por ellos! ¡Ánimo, Zalan! ¡Ánimo, Zalan! ¡Chicos, sois los mejores! ¡Vosotros sois nuestro equipo! ¡Siempre estaré con vosotros! Zalan, tú fuéres. Tú fuéres y estamos detrás de ti. Dejad la pierna, nosotros las doce. Y lean con todos ustedes. Muchos saludos y ánimo, porque sé que podéis y lo vais a ganar. Varios, os animo que ganen esto, venga. Que tengan ánimo de sacar el equipo adelante. ¡Vamos, Zalan! Y sé que vais a ganar. Podéis ganar la Copa de África, aunque no la habéis hecho alguna vez. Tengo fe en vosotros, sois vuestros fans. ¡Arriba, Zalan! Pedimos a Dios todo el poderoso parte de nuestra selección que lleve a ganar a todos los partidos. Tiene un millón de gente guineanos que les apoya en el perro, a pesar de las dificultades. ¡Arriba, Zalan! Queremos que vosotros demostréis al mundo que la idea nuestra de coger esa Copa de África no era mala. Sabéis que cuando jugáis juega todo guinea. ¡Arriba, Arriba! Queremos que trabajes bien para defender la bandera de nuestro país. ¡Esta vez ponemos! ¡Arriba, Zal! 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 Gracias.